Directores de medios, periodistas y diversas personalidades aseguran que con la muerte del director del periódico El Día, Rafael Molina Murillo, este deja un legado de compromiso con el periodismo serio y objetivo, además de la defensa de la libertad de expresión. Como nos cuenta Juan Reyes, los restos del veterano periodista están siendo velados hasta este martes a las 11 de la mañana. Como un gran maestro del periodismo, definieron directores de medios y periodistas al fallecido Rafael Molina Murillo. Y es que con la desaparición física del veterano comunicador, se va el último de los grandes formadores del buen periodismo. Lo que más se va a sentir para mí es el ejemplo de Rafaelito, como le llamábamos cariñosamente, como buen periodista. Un periodista que respetaba los principios, como magnífico ciudadano que honraba a cualquier país en el que hubiera nacido. Él se queda como un ícono del periodismo para todo lo que estamos en este ejercicio, para los que tenemos más edad ya y para ustedes sobre todo que vienen surgiendo. José Monegro, subdirector del periódico El Día, y quien laboró por más de 15 años con Rafael Molina Murillo, es tenó que con este se va una persona que tenía como principal compromiso la objetividad y la verdad. La República Dominicana ha perdido un ícono del periodismo agresivo, del periodismo comprometido, del periodismo honesto y del periodismo justo. Resaltaron sus aportes en beneficio de la libertad de expresión no solo en República Dominicana, sino en otras naciones. Un pilar del respeto a las libertades y a los valores democráticos del pueblo dominicano. Luchador incansable por la libertad de expresión, que es fundamental para la defensa de los más derechos. De su punto de vista, reclamando los mejores valores, la moral sobre todo, tanto en el periodismo local como en el internacional. Rafael Molina Murillo fue fundador del periódico El Nacional, la revista Ahora, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, Premio Nacional del Periodismo 2010, y hasta su muerte a los 87 años, fungía como director del periódico El Día y autor de la columna Buenos Días en ese diario. Al mismo le sobreviven su esposa Francia de Murillo y cuatro hijos, Juan Reyes, NCDN.